Mientras que sindicalistas y personal médico del Instituto Dominicano del Seguro Social acusaron al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y a otros funcionarios del sector salud de pretender destruir el IDSS. Indicaron que estarán vigilantes ante los aprestos de estos sectores de querer hacer desaparecer esta institución. Lo que quieren es crear el Instituto de Riesgos Laborales, liberar a nuestros afiliados de nuestra ARS, la estancia infantil le manda a la educación, el autoseguro a finanzas, y la PSS enviarla a la red pública. Con esto, lo que hacen es desarticular el Instituto Dominicano del Seguro Social, en buen dominicano cerrarlo. Lo que necesita el Instituto Dominicano del Seguro Social es que se haga una gran inversión de recursos en sus hospitales, en su equipamiento y en su recuperación, porque está probado que la función social que desarrolla el Instituto Dominicano del Seguro Social en materia de salud en la República Dominicana es innecesaria. Indicaron que el IDSS beneficia a más de 9.000 empleados que quedarían sin trabajos.